que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima si momento de las estrellas protagónicas del box presentando a la púgil de la esquina azul la chica de la zurda peligrosa 53 kilos 850 gramos ese número registró en el pesaje oficial en sus cuatro combates a nivel profesional tiene un récord de tres ganadas una perdida y un knockout a su favor la plata la vio nacer hoy aquí representa con garra a los hornos es un placer presentarles a la blonda guerrera amalia mazarelo rincón rojo esquina y mirada de campeona allí está la reina de la división la dueña del cinturón super gallo argentino la que viene de siete victorias al hilo consecutivas con dos knockout en un récord total de ocho victorias y dos derrotas en la báscula marcó un peso oficial de cincuenta y tres kilos cuatrocientos cincuenta gramos se pone de pie capitán bermud de santa fe también villamaría córdoba porque aquí está es un placer presentarles a juliana vanessa sueldo primer rau guantes perfecto analia maradona colocado tercera dama en el ring la señora y ahora las va a convocar al centro del ring para las últimas instrucciones la felicidad del rostro de amalia las dos están sí exultantes pero diferente el gesto que había tenido buenas noches les recuerdo no aplicar golpes en la nuca en la espalda tengan cuidado con las cabezas cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes ahora sí se saludan y a sus rincones suerte a las dos a su rica la categoría super gallo es una de las más prolíficas en campeonas mundiales argentinas siete se han consagrado aunque la división super ligero la de las 63 500 es la que más nos dio con ocho reinas segundos afuera a darse las damas ocho rounds o menos bueno duelo de zurdas un buen asueldo de blanco mazarelo de negro y violeta un estilo muy particular el de la ama así la llaman a mazarelo buen combate mazualdo agresiva busca con la zurda al cuerpo buen movimiento de piernas de la pupilista platense basualdo es decida en la provincia de santa fe pero se radicó desde muy pequeña en córdoba muy bueno ahora la iniciativa es de mazarelo toca la derecha no hay título en juego pese a que basualdo es la actual campeona nacional de la categoría super galo y hay una tercera boxeadora en el triángulo de esta división que es florencia juárez la cordobesa viene de caer mazarelo frente a juárez y basualdo le ganó a florencia aunque antes había perdido a nosotros florencia juárez es la campeona sudamericana de esta categoría genial viva de huracán hasta el momento el jab de mano derecha domina el combate de basualdo es el que gobierna ahí llegó con golpes abiertos para saberlo y basualdo estaba de penetrar con la izquierda recta se mueve con mucha habilidad y toca a la derecha la campeona apodada la profeta más agresiva con la iniciativa y diana van esta base en últimos 10 segundos la traba más alegría justo cuando llegaba con sus golpes en gancho campana segundo round segunda vuelta tardan en salir de la esquina de más alegro ahora sí hay acción primer parcial para basualdo en la óptica de los comentaristas casino buenos aires pelea coestelar asualdo con el 1 2 cerraba con la izquierda al cuerpo choca más alegro de la derecha a la cabeza buen combate mucha confianza de la campeona que trae como bien lo dijo negruzzi siete victorias consecutivas y una de ellas de alto rango cuando juliana le ganó a la tuti jessica bob para nosotros sorpresivamente toca bien mazarello de derecha cambia los ángulos muy bueno el golpe más claro de mazarello recién la derecha bien extendida pero es sólida la peleadora que representa a villamaría toca bien de izquierda ahora mazarello comienza a complicarla con la movilidad tony daría la sensación de que mazarello está intentando eso está intentando sacar de combate a basualdo con su movilidad como bien decir lateralizando la pelea para tratar de desconcentrarla o al menos sacarle sacarle del plan de pelea a basualdo mazarello con la izquierda choca la cabeza basualdo peligrosamente trata de amalgamar arriba de rin sus dos pasiones mazarello el arte y el boxeo se dice que el boxeo es arte y trata de expresarlo así la pugilista nacida en la plata es más agresiva a basualdo buen anticipo de derecha de mazarello allí muy bien una mueca nerviosa con una sonrisa esbozó basualdo no la puede encontrar a mazarello en este asalto se ha movido bien a más últimos 10 segundos buena guardia interesante en este duelo de estilos que estamos viendo en el casino buenos aires en esta fecha fab número 7 campana tercer round mazarello un beso peleador de mma claro porque amalia entrenó en el gimnasio del ex campeón mundial de kickboxing nicolás el picante risque buena pesca vamos a ver qué pasa en este tercer asalto con más actitud con más movilidad mazarello trata de ser más agresiva siempre variando los ángulos buen combate basualdo tranquila fría la espera de derecha e izquierdo de mazarello está marcado el pómulo izquierdo de mazarello la piel blanquita se marca más toca bien de derecha dos veces arriba y al pecho mazarello muy bueno desde afuera la multifacética peleadora de la plata que tiene una banda musical llamada luzmila reyes vasualdo siempre ocupando el centro del ring cambia la guardia por un momento la campeona toca bien de derecha basualdo repite la maniobra con el cross no deja de moverse amalia cuando basualdo vuelve a llegar al cuerpo toca arriba con una ráfaga más arriba lo cierra con derecha recta ahí le buscó el hígado la platense basualdo también buscando la zona blanda la profeta en el ataque es una boxeadora más simple más concreta ordenada basualdo muy bien una linda ráfaga de victorias hace muy poco tiempo basualdo cuando llega bien amalia con la izquierda ahí le buscó el pecho con la derecha en gancho la profeta ahí tocaron en el centro del ring cuando restan 10 segundos para que termine la vuelta buena guardia resopla amalia se ha movido mucho en los dos últimos asaltos campana cuando se iba al suelo mal parada la platense cuarto round es como que todo lo que hace amalia no termina de concretarse bueno un buen cross baje rápido por favor bueno trabajan por demás en la esquina de mazarello ahora si hay acción cuarto round categoría super gallo 7 campeonas mundiales dijimos ha dado a argentina en esta división de las 35 que tiene en la historia nuestro país marcela cuña alejandro olivera jessica marcos sabrina pérez daniela bermudez mayra gómez más arena romero llega bien con la derecha mazarello muy bueno en cambio de golpes parece más sólida juliano basualdo que ahí toca con la derecha golpe a mazarello con el cross se sabe más fuerte parejo mazarello tiene que hacer mucho más para doblegarla parejo toca bien de derecha otra vez es una boxeadora cuando ataca y otra distinta cuando se tiene que defender buen cambio de golpes cross de izquierda de amalia mazarello obligó al clinch a la profeta le busca el cuerpo aunque llegó la platense con ráfaga de tres golpes cerró bien con la derecha en cross genial ahora está haciendo mejor trabajo mazarello ahora está dividiendo más claro pero lo cierto es justamente que se arriesga se está plantando en el centro de rin mazarello ya no le da tanta movilidad a las piernas quizá así la han instruido en la esquina muy bien y le ganó en los cruces por lo menos en este segmento de palea amalia a la santa fecina volé a la zurda otra vez buena combinación de basualdo derecha a izquierda a la cabeza retrocede amalia toca bien con izquierda al corte juliana y la derecha en cross sale de la zona de fuego la platense que encontró un lindo gancho a la zona hepática buen round último segundo se va a la primera pista del combate interesante como se preveía falla mazarello la zurda campana quinto round como completaba martín para cerrar el tema son las respuestas de basualdo para mazarello hay que ver hasta donde llega hasta donde puede conservar aguantar claro los intercambios de golpes en los que basualdo llega dura maradona si exigente tiene que estar todo preparado y listo las campeonas mundiales de la categoría super gallo lindo es darle un repaso universal y un marco a esta pelea porque cualquiera de las dos puede llegar a una disputa mundialista mayerlin ribas de venezuela es la campeona de la amb yamilet mercado del consejo junto a la zimbabueña chihuandri la australiana cherneca johnson reina para la fib y la francesa segolaine lefebvre para la OMB cuidado con la cabeza mazarello mazarello y la ráfaga de golpes bloqueó bien sin embargo basualdo como siempre es la propietaria del centro del ring y castiga con la derecha cruzada también con la izquierda en cross aunque por arriba se filtró el zurdazo de amalia mazarello va juliana mamá de dos hijos la santa fecina tiago y emily con leonardo ribera en la esquina leonardo es nada más ni nada menos que el sobrino de alcides ribera un célebre entrenador de villamaría córdoba que buena mano y el gimnasio donde entrena basualdo se llama justamente alcides ribera cambio de golpes llegaron las dos mazarello buscando el cuerpo basualdo a la cabeza cayó el cross de izquierda la campeona argentina se mueve ahora amalia otra vez la deja venir castiga con el 1-2 basualdo cruzan golpes levanta la percat la campeona quedan amarradas para maradona otra vez se reparten castigo llegando basualdo con la izquierda las dos dispuestas a cruzarse todo el tiempo asumen esos riesgos pero amalia siempre dando el pasito atrás entendemos que el intercambio de golpes beneficia solo a basualdo si es pertinaz el ataque de basualdo buena guardia llegó con la derecha sexto round para masarello quedan tres vueltas intentar de golpear más o sea seguir en el intercambio de golpes pero estar más atenta a dar el paso atrás bueno sexta vuelta de ocho ahí está la tarjeta de Silvana Carcetti 49 a 46 en favor de Juliana basualdo campeona argentina super gallo desde diciembre de 2021 cuando le ganó por puntos puntos en 10 a Vanessa Taborda vencedora de Florencia Juárez de Micaela Salfatti la Tutibop ya fue dicho con una racha interesante se ríe Mazarello ante el intento de cambio de guardia que no prosperó de Juliana basualdo que ahora machaca con la derecha ahí le cambió la guardia fíjense pero no termina de decidirse la profeta buen ascendente de Mazarello con la derecha parejo están infrascadas en el clinch se para la tercera dama buen anticipo de basualdo y go bien colqueda picante y ahora el anticipo de derecha siento que Amalia Mazarello sabe que viene abajo las tarjetas y salió como a decir vamos a quemar quedan pocos sus saltos hubo un par de ramos de apreciación en esos nos hacemos la pregunta de adónde lo habrán puntuado los jueces ya lo vamos a saber no se preocupe ahí va Amalia Mazarello toca de izquierda y el golpe fue acompañado por un cabezazo muy bien se ríe basualdo están un poco más cansadas aflojó la actividad de las extremidades inferiores de Mazarello cuando basualdo llegó con un ascendente y la combinación de izquierda y derecha pero ahí está Mazarello con la derecha también último 10 segundos lindo round otro anticipo de basualdo con la zurda quedan amarradas la gente aplaude y la campana séptimo round sencillo y efectivo simple boxea ordenada sabe y conoce muy bien sus virtudes me parece que ahí radica la gran diferencia Marcelo arrancaron cruzándose en el round 7 Mazualdo trabajando con combinaciones Mazarello buscando los ángulos más apropiados para su boxeo no los encontró allí buen combate más económica en sus movimientos basualdo también se mueve muy bien en el ring derecha abajo de Mazarello zurda arriba de basualdo cayó la combinación con la derecha toca bien de derecha ahora Amalia y goleando a la izquierda llegó la platense muy bueno trabaja el cuerpo Amalia quedan amarradas específicamente está pasando factura la pelea cuando llega Juliana Basualdo con el 1-2 también con la derecha me da la sensación que todo ese preámbulo que organiza Mazarello antes de atacar desgasta mucha mucha energía buena derecha de Mazarello ahora otra más sus seguidores aprueban el movimiento contraofensivo primero boxeando por piernas y luego contraatacando como con esa izquierda pero ahí está basualdo con la derecha en cross y un combo a la cabeza como decía buena izquierda de Mazarello como decía Santos Zacarías el engaño a Pichanga el engaño a Pichanga que hace a María Mazarello basualdo no entra y entonces es como que queda todo a la mitad excelente buen cruce allí llegó a sualdo con su izquierda sólida pero por dentro la derecha de la platense rastro enrojecido para Amalia Mazarello dos derrotas tiene Juliana una ya dijimos fue con Flor Juárez por knockout y la otra con Carla Merino la río cuartense actual campeona sudamericana supermercita octavo round su boxeo su boxeo y por eso riesgo más pero el riesgo que que sufre Mazarello basualdo lo ejecuta y muy bien la profeta y la ama en el último round ahí está la campeona que es basualdo la de blanco atacando tocando de derecha cross de izquierda de basualdo se luce buen combate buen movimiento allí con precisión con solvencia la actual campeona nacional de los 55 2.35 dos derechas una izquierda y otra derecha más de la representante de Villa María Córdoba y también representando a Justiniano Puse donde estuvo viviendo 20 años tras ganarse de capitán Bermúdez tiene pasajes muy interesantes basualdo vuelo de zurdas en el casino Buenos Aires y enseguida se ve en un duelo de noqueadores Mirko Cuello 8-0 con 7 knockouts Miguel Da Silva 13-0 con 12 cambio de golpe llegó mazarello con la izquierda basualdo con la derecha que buena mano el zurdazo en cross incurriendo mucho en clinch ahora poco jab por parte de mazarello un golpe que no no la representa pero cuando lo usó llegó excelente y lo usó no como un jab de apertura sino como una estocada atención que la prima hirió bien ahí mazarello con la izquierda arriba basualdo con la zurda movimiento de cuello de la platense para evitar el cross zurdo de basualdo que ahí acomete con todo sobre nuestro puesto de transmisión parece más firme más sólida físicamente la campeona nacional de los super gallos excelente se está yendo la pelea buen bloqueo de basualdo llega con el gancho diestro la profeta 10 segundos le quedan a la pelea se va el costelar de la noche buena guardia mazarello amarrando basualdo castigando de contra apoyada en las cuerdas presiona la platense golpe va golpe viene campana 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 se acabó el boxeo han boxeado 8 asaltos amalia mazarello juliana basualdo se abrazan con mucha dignidad deportiva la profeta ya festeja más 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 firme a la hora de los intercambios de golpes y demás y ahí fue donde marcó todo a su favor la pelea como decís ha sido buena ha sido interesante mientras vemos lo mejor de cada salto pero basualdo ha sido superior me pregunto si esta pelea se puede reeditar si le va a volver a ganar de esta forma basualdo si mazarello bueno yo digo si va a volver a ganar todavía no hemos escuchado el fallo pero al menos en nuestro concepto debería plantear otra pelea para una boxeadora tan sólida y tan firme camina muy bien el cuadrilátero tiene conciencia de todas las dimensiones la dominó mentalmente encomiable que haya tomado la pelea mazarello teniendo en cuenta que con récord de 3-1 no tiene el roce profesional de Juliana Basualdo más allá de que hay un buen background amateur de Amalia aunque Juliana Basualdo lo tiene también ha enfrentado varias veces a Leonela Sánchez por caso otro punto alto es como pisa la lona y como aplica la descarga los golpes de potencia ahí se sienten más sólidos sin duda los envíos de Basualdo sin duda sí 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 damas y caballeros señoras y señores la profeta y la ama definen su pelea en las tarjetas tenemos decisión mayoritaria tarjeta del juez Javier Geido 76-76 empate tarjeta del juez Jesuán Leticia 77-75 en favor de la ganadora y tarjeta del juez Carlos Asinaro de igual manera 77-75 para la ganadora de este combate de Capitán Bermúdez de Villa María Córdoba Juliana la profeta la campeona nacional de los supergallos Basualdo la profeta se queda con la victoria en un duelo muy esperado en fallo mayoritario la campeona argentina de los supergallos ha vencido Amalia Mazzarello por puntos en 8 rounds vamos a ver vamos a ver